Continúa la polémica por la muerte de 40 peces exóticos incautados en un reconocido centro comercial de la ciudad. En las últimas horas se abrió investigación en contra de los funcionarios que adelantaron el operativo. Además se conoció de indagaciones al interior de zoonosis. La personería de Bogotá inició la indagación preliminar en contra de varios funcionarios de la Secretaría de Ambiente por la muerte de 40 especies marinas incautadas el pasado 2 de enero en un centro comercial de la ciudad. Al parecer los incautaron sin tener claro el manejo adecuado y tampoco tenían un plan de contingencia para preservar la vida de los mismos. Pero esta no es la única investigación que abre la personería. Varios funcionarios de zoonosis están bajo la lupa por el aparente incumplimiento del sacrificio de tres perros considerados de alta peligrosidad. Estos caninos atacaron a una mujer de la tercera edad en la localidad de Chapinero el pasado mes de mayo del 2016. La mujer fue internada en un centro asistencial pero días después falleció. Al parecer los funcionarios públicos le devolvieron los animales a su dueña sin cumplir la orden del entonces comandante de policía de Chapinero.